La esposa de Bolván, Chaquelín, inicia las palabras de esta reunión del equipo de trabajo del Partido Reformista en Villa Carmen. Aquí estamos presentes en esta comunidad para trabajar con nuestro partido y con los vivianos. Presente siempre el reformista aquí en esta comunidad. Gracias. Bien. Buenas tardes. El Partido Reformista Social y Cristiano se enorgullece de que usted esté presente hoy en una reunión más de su partido. Le damos las gracias y la bienvenida por apoyar nuestro partido. Quiero soltarles que en cada corazón del dominicano debe vivir, debe existir el deseo de que no desaparezca la democracia en el país. Y por ende, tenemos que votar Colorado porque el Partido Reformista es una clave importante para mantener la democracia en el país. No podemos dejar en las manos del Partido Revolucionario Americano y el PLD la democracia porque entonces lo que nos va a llevar es a una dirección de dictadura. Tenemos que prevalecer y tenemos que votar por el gallo Colorado porque tenemos que endurecer la insignia del Partido Reformista, la que dice en su vida, la injusticia ni privilegio. ¡Viva el Partido Reformista! 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 Buenas tardes, compatriotas. Me siento feliz porque estoy formando un cuadro político al igual que todos ustedes, espero que ustedes vayan avanzando. Les he dicho siempre, siempre les he dicho que Rubis es un lobo. Imito a las tribus una. Los unos son un grupo de hombres que se guían por un conjunto de principios. Yo nací en el Partido Reformista y muero en el Partido Reformista. Los unos nacieron unos y murieron con los unos. Ellos desaparecieron pero vivieron años de gloria en el mundo y el mundo los respetó. Yo espero que el Partido Reformista no desaparezca ni muera, sino que le dejemos ese legado a los hijos de ustedes, a los nietos de ustedes y a una nueva generación para que, como lo dice Joaquín Balaguer, cuando la República Dominicana crea que todo se ha perdido y que hay una oscuridad tan grande que afecta a la familia dominicana y a la democracia, ahí va a estar esa insignia. El Partido Reformista o sea el cristiano para buscarle una salida a los graves problemas y a los grandes problemas que pueden afectar al pueblo dominicano. Les he dicho a cada uno de ustedes, el Partido Reformista está en una etapa difícil, pero esa etapa difícil es que los hombres se crecen y las instituciones se crecen. Nosotros vamos a un torneo electoral, ya hicimos la reunión de la Comisión Ejecutiva, la reunión de la Comisión Política e hicimos una Asamblea Nacional Extraordinaria. ¿Qué nosotros hemos resultado en los diferentes órganos? Quien nos dirige la palabra es miembro de la Comisión Política, miembro de la Comisión Ejecutiva y por ende Asambleísta Nacional del Partido Reformista. Nosotros pensando primero en la patria, primero en la patria, segundo en que el Partido Reformista tiene que mantenerse como una pieza que le permita a la República Dominicana que continúe el desarrollo y escoger como escogió Joaquín Baraguer en un momento difícil cuando el Imperio Norteamericano le dijo, usted no podía aspirar. Así mismo le dijo el Imperio Norteamericano al Partido Reformista en el 1996 y que hizo Joaquín Baraguer, tomó una decisión. En ese momento esa decisión, algunos no la pudimos asimilar, yo mismo estuve que ir a China y me fui a Fusincán a estudiar y duré seis meses y luego vine, luego que me diste. Hoy tengo que asumir una responsabilidad y un reto y es estar al lado del hombre, el prohombre que Joaquín Baraguer dejó dentro del Partido Reformista. Mi presidente y mi líder, que lo es el ingeniero Carlos Morales Troncoso, son patriotas. Carlos Morales Troncoso, viene del sector privado, triunfa como ingeniero, llega a la presidencia de la Golfo Muestra en American Corporation, hoy le llaman Central Romana. De ahí viene a la política, presidente advista de esa empresa del sector privado y hoy presidente del Partido Reformista. ¿Qué esperaba de todos los reformistas? Que nosotros actuáramos, trabajáramos de manera muy, 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 pero muy inteligente y muy sabia, a los fines de ver si podíamos colocar al Partido Reformista en un 30 o un 40%. Pero los pueblos responden a diferentes etapas de la vida y el Partido Reformista en esta etapa solo pudo llegar al máximo de un 14 o un 15%. El PLD y el PRD se mantuvieron entre un 26 a un 40%, entre un 33 y un 40%, entre un 32 y un 40%. Y hoy tienen un empate técnico ambos, el PLD ronda entre un 40 y un 42 y el PRD entre un 41 y un 42. Y nosotros en un margen que nos mantenemos entre un 5, 7, 8, 9, 10 y hemos llegado hasta un 14. El pueblo tomó una decisión y nosotros tenemos que marcar la diferencia. Una vez más la patria nos llama a sacrificarnos. Nos llama a sacrificarnos. Y el próximo domingo el presidente del partido va a anunciar la decisión que va a tomar de manera colegiada y con todos los dirigentes del partido. El domingo todos vamos al Palacio de los Deportes y ustedes que les he pedido que cada uno forme junto con Jacqueline, Augusto, la señora Troncoso, Inés y los demás. En fin, todos los dirigentes que han conformado un directorio de base y que ahora van a conformar el comando de campaña de Villacarmen nos acompañarán el domingo porque vamos para el Palacio de los Deportes a escuchar el mensaje que les va a exponer a la nación en su comparecencia el presidente y líder de todos nosotros. El presidente y líder de todos nosotros es Carlos Morales Troncoso y el próximo domingo en el Palacio de los Deportes él va a anunciar las bases programáticas, programáticas y la decisión que va a tomar el partido reformista social cristiano. Joaquín Balaguer le enseña a sus discípulos que ni se pueden atrasar ni se pueden adelantar. Yo me mantengo como van las manecillas del reloj y solo les invito a que hoy lo vamos a dejar constituido como comando de campaña del partido reformista. Y que hasta el día de hoy nuestro candidato es el gallo colorado que es nuestro emblema y nuestro símbolo, nuestro emblema, nuestro estandarte y nuestro símbolo. Lo que nos ha mantenido por más de tres o cuatro décadas desde que se fundó el partido reformista en los años 60. Hemos tenido 22 años de gobierno y hoy nos toca estar en la oposición pero esperamos que más temprano que tarde nosotros ya preparemos la tropa y el ejército para tomar no como tenemos más de 20 sindicaturas o alcaldías, no como tenemos más de 200 regidores, no como tenemos más de un senador, no como tenemos más de 10 diputados sino que podamos tener la presidencia de la república y decenas y decenas de diputados para que nosotros podamos legislar y trabajar por el bien común. Pero los partidos tienen que saber que tienen lo que se llama la curva estadística que a veces sube y baja, pero todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja sale o temprano sube. Nosotros tenemos que subir. Esa es la regla de la vida. Me lo dijo uno de los grandes, grandes políticos dominicanos, que no es de mi partido pero es un científico político, apellido al mundial que me dijo Rubis. La política es como el péndulo, pero hay que mantenerse en un extremo porque el péndulo cuando baja y va al otro extremo viene con fuerza. Nosotros somos conservadores, formamos parte de la democracia cristiana y tenemos que en base a esos principios trabajar con fe, con entusiasmo, con prudencia, con inteligencia pero sobre todo de manera sabia e inteligente manteniendo el partido unido que es nuestra tribuna y es el instrumento de nosotros poder conquistar, conquistar el poder político. Dos formas tienen o dos caminos cogen los hombres, la de vivir de rodillas o la de vivir de pie. Yo les invito a que caminemos de pie con la frente en alto, que mantengamos unidos al partido y que ustedes tengan la seguridad de que si unidos, unidos todos dentro del partido reformista detrás del ingeniero Carlos Morales Troncoso vamos a cosechar grandes éxitos. ¿Por qué vamos a cosechar grandes éxitos? Porque el ingeniero Morales nunca ha perdido en su vida. Ahora fue dos veces vicepresidente y solo le pasa falta a la presidencia de la república. En la política nadie puede desesperarse. Todo le llega a su momento. El momento ahora es de sacrificio por la patria. Y el ingeniero Carlos Morales Troncoso va a exponer el mensaje y las bases programáticas del sacrificio del partido reformista por la patria. Yo no estoy autorizado. Solo les pido que nos acompañen el próximo domingo como comando de campaña que son ustedes y que tienen la responsabilidad de que el partido reformista saque a un 15, un 10 o un 20% en Villa Carmen. Yo no tengo que ver con lo que haga Higüey, que siempre está en un 41, un 45 el partido. Yo no tengo que ver con Cotuí, que siempre está en un 30, un 35 o un 22. No tengo que ver con Santiago, que tiene un 15 o un 16. Yo lo que quiero es sacar el partido en Santo Domingo Este del 5% y llevarlo a un 10, un 15 o un 20. ¿Por qué yo le estoy pidiendo eso? Porque si elevamos el partido a dos dígitos, el futuro de todos ustedes va a ser más promisorio y los dirigentes van a tener las puertas abiertas, las ventanas abiertas para ascender. Ustedes tienen, oigan, 33 regidurías que pueden aspirar. Tienen, escuchen bien, aquí tienen 8 diputaciones, tienen una senaduría, una sindicatura que es la más grande de la república y tienen un partido político. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Trabajar? Ustedes tienen un partido político. Ese es el legado y el regalo que nos dejó Joaquín Banaguer. Miren, esa tribuna, ahora, ¿cómo la levantamos? Y subimos la pendiente, trabajando, trabajando. Rudy Liriano no lo puede hacer solo. Lo puede hacer solo. Necesito de ustedes, de ustedes, de ustedes, de ustedes, de todos ustedes. Yo vengo de trabajar la mañana completa en los Minas, lanzando ese mensaje. Vengo del Tamarindo ayer, vengo de La Oreña, vengo de San Luis, que María, hasta las 11 de la noche, María, trabajando, haciendo el 10 por 1. El 10 por 1 es buscando el voto duro del partido. Eso lo están haciendo en San Luis. Y ya Augusto tiene los formularios que hay que asegurar el voto duro del partido. Aseguramos el voto duro y el partido va elevándose. Antes, nosotros sacábamos 100 y 120 votos por cada colegio electoral. ¿Por qué no podemos lograr eso? Solo lo podemos lograr, pero es trabajando. Nosotros, por lo menos en esta área, vamos a utilizar, va a ser nuestra marca distintiva en la campaña. Vota 3, el voto del partido, vota Colorado por la patria y por tu país. Eso lo vamos a trabajar para prepararlo. Ya lo mandamos a la imprenta para llevarlo a todas las viviendas. ¿Qué? Para sellar el voto del partido reformista. Nosotros vamos a tratar de ver si hacemos 30.000 o 40.000 logos de esto, porque lo que queremos es que marquen el gallo colorado. El gallo colorado. Eso es levantar la identidad y la imprenta reformista. Identidad y la imprenta reformista. Identidad y la imprenta reformista. Eso es como una marca partido. Eso se utiliza en marketing, la fijación. Vamos a lograr la fijación para que cientos y cientos de miles de votos colorados. Si nosotros aseguramos entre 500 y un millón de votos, las puertas de los reformistas van a estar abiertas donde quieran. Y nosotros estamos listos para dar un toquecito en la tercera, en el 2016. Y uno de ustedes va a ser el presidente de la república. No tiene que ser Juan, ni Pedro, ni Lucas, sino uno de ustedes. Mao Zedong dice que si mil flores se levantan con la luz del sol, una va a ser la que va a dirigir la tropa. Por lo que yo no le tengo miedo a nadie, sino que espero que una mujer o un hombre o un joven dentro de ustedes y en cualquier espacio político dentro de la república que quiera trabajar se levante y asuma el reto de dirigir la tropa reformista para que la democracia cristiana trabaje por el bien común en la república americana, compasión. Ahora todos nos vamos a poner de pie porque vamos a hacer un juramento, un juramento de que vamos a trabajar en todos los colegios electorales. En el recinto del niño Keitel, el recinto de Epifania, el recinto Villa de la escuela Villa, el colegio Villa Carmen, el multiuso Inbironda. Necesito que todos esos hombres y mujeres estén ahí de pie, con testes y listos para defender al partido reformista. Ustedes a partir de hoy se constituyen en el comando de campaña de Villa Carmen, comando de campaña de Villa Carmen. Tienen que trabajar con mucho ehínco, con mucho esfuerzo y ustedes aquí a Rudy Liriano los van a tener siempre, siempre. Las puertas de mi casa están abiertas, las puertas del partido están abiertas y todas las puertas de la república, del poder político van a estar a su disposición porque yo voy a gritar a los cuatro vientos el trabajo que ustedes están haciendo, pero hay que verlo al 20 de mayo, nos quedan 117 días, 117 días faltan para el 20 de mayo y hay que llenar todas las urnas de votos colorados, compatriotas. Vamos a levantar la mano derecha a todos. Venga, Augusto, aquí al lado. ¿Juran sí o no? Sí. Si así lo hicieron, es que Dios la patria los premie y de lo contrario, sobre todo mi cuenta, desde hoy son el comando de campaña de Villa Carmen y asumen su responsabilidad con gallardía. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.